A los 20 años, Carlos Monzón era un perfecto desconocido. En ese momento tuvo a su primer hijo junto a su primera mujer. Luego se casaría con Pelusa, con quien tuvo tres hijos, dos biológicos y un adoptivo. Luego llegarían los cuatro años de amor con Susana Jiménez y finalmente su última esposa, Alicia Muñiz, con la que tuvo a su último hijo, Maximiliano. Esa historia de amor terminó de la peor forma. Pero bueno, ese es otro instante y nos vamos a referir en otro momento. Ahora sí llega el instante de hablar de Monzón, sus amores, su vida privada. Carlos Monzón fue protagonista de varios momentos memorables en la historia del boxeo argentino. Pero también fue protagonista de una vida de excesos y de situaciones de pasión, de locura y de violencia hacia las mujeres con las que estuvo. Yo no sé si ejerció violencia con todas sus mujeres, pero por su perfil es posible que sí. Porque el alcohol lo traicionaba, porque tenía un temperamento agresivo. Era boxeador. Tenía una cuota de agresividad grande. Su primera pareja fue Zulma Encarnación Torres. Se conocieron en 1958 durante la adolescencia. La relación duró dos años y vio como fruto el nacimiento de su primer hijo, Carlos Alberto. En 1962, cuando Monzón tenía 20 años y aún era desconocido, se casó con María Beatriz García, presentada luego por él mismo ante los periodistas como La Pelusa. Carlos Monzón y Pelusa estuvieron juntos hasta 1974, cuando él conoció a Susana Jiménez. El matrimonio tuvo tres hijos, Silvia Beatriz, Abel y Carlos Raúl. Como padre era sumamente protector. Ellos lo dicen sus propios hijos, ¿no? Que son los que mejor podrían decirlo. Pero de hecho, cuando él peleaba como campeón del mundo en el Luna Park, siempre aparecía con Pelusa y sus hijos. Era un padre proveedor, un hijo proveedor, un buen hermano, pero no tenía ternura. No le conozco ningún gesto de ternura. En 1974, durante el rodaje de la Mari, Carlos Monzón compartió cartel con la conocida modelo o actriz y vedette Susana Jiménez. El flechazo fue inmediato. La relación duró casi cuatro años y lo llevó a divorciarse de su esposa. Susana fue un gran amor en su vida. Monzón generó con Susana Jiménez un enorme salto social. Y ese salto social obligó a una serie de cambios. El coche, los astres, el camisero, el peluquero. No pudo cambiarle Susana a algunos amigos ancestrales. Yo la he escuchado a Susana describirla de esa manera. Una relación con mucha pasión y sexo. Sabes muy bien que vivo en algún piso, en la calle corrientes, frente al Luna Park. Tengo entendido que él trató de volver un par de veces una vez que se produjo la ruptura. La ruptura se produjo porque habían tenido un episodio violento en Italia. Y ella se dio cuenta, según sus propias palabras, de que eso se podía haber puesto mucho peor con eso. Años más tarde, ya retirado del boxeo, le presentaron a Alicia Muñiz. Uruguaya nacionalizada argentina. Ex modelo, ex vedette, sencilla, enamorada. Él se casó con Alicia Muñiz. Tuvieron un hijo, Maximiliano, el quinto de Monzón. Parecía que todo mejoraría en la vida del campeón. Lamentablemente, eso no pasó. Con Pelusa, que tenía un carácter muy fuerte, también tuvieron entreveros bravos. Ella le pegó un escopetazo. Con Susana, bueno, se sabe que Susana, cuando termina la relación, es porque dice, yo no me lo banco más. Y con Alicia había pasado más o menos parecido. En alguna declaración, en alguna revista, dijo que había dos carlos. Uno, sobrio, por llamarlo así, y otro después de la bebida. El 14 de febrero de 1988, su esposa murió tras ser golpeada, estrangulada y arrojada desde el balcón de una casa que ambos ocupaban en la ciudad de Mar del Plata, luego de una discusión. Tras la investigación, se comprobó que Carlos Monzón fue el responsable de la muerte. Cuando falleció Alicia Muniz, ella dijo, Susana Jiménez dijo, podía haber sido yo. Así que me parece que fue nuevamente una decisión acertada de Susana Jiménez.